El placer de tener a Santiago Vicente Llavata, que es del Departamento de Filología Española, Grupo de Investigación Isledia, de la Facultad de Filología, Traducción y Comunicación de esta universidad. Él nos va a presentar la enseñanza del español como lengua extranjera en su perspectiva intercultural, a propósito del léxico culturalmente específico. Así que, cuando quieras. Muy bien, pues muchísimas gracias, Carmen. En primer lugar, pues quiero agradecer la invitación de Carmen Carmona. Me siento muy a gusto y muy cómodo participando en esta jornada, porque al ser, bueno, dedicarme también a la lengua en sus muy diversas manifestaciones, porque tiene muchísimas aplicaciones. En mi caso, es verdad que mi formación doctoral e investigadora es la historia de la lengua, la lingüística histórica, pero claro, la lingüística histórica toca de lleno con la interculturalidad y con el contacto de lenguas, así que creo que estoy en el lugar adecuado. Bien, yo venía a presentar, cuando Carmen me propuso participar, tuve, bueno, pues muchas ideas en la cabeza para traer aquí y al final es verdad que aquello de la interculturalidad para mí ya fue un concepto nuclear y vi que era la oportunidad, vi que era una muy buena oportunidad para rescatar viejos trabajos que había realizado y en concreto sí que me gustaría, muy rápidamente, para contextualizar lo que les voy a presentar, de dónde sale este tema. Yo en el 2006, con otro compañero de doctorado, solicitamos una beca de investigación a la Generalitat Valenciana, a la Conselleria de Educación, del Plan EVA. El Plan EVA, una sigla que son Estudis del Valencia Actual, Plan EVA. Bueno, en esa beca lo que nos propusimos y realizamos, felizmente, fue la consecución de un vocabulario cultural específico de la Comunitat Valenciana. Es un concepto de diccionario, es un tipo de diccionario poco conocido todavía y creo que era una muy buena oportunidad de traer aquí. Lo digo porque el origen de lo que voy a presentar aquí es el año 2006 y es fruto de una beca de investigación que tiene como resultado final la elaboración de un vocabulario. Además, un vocabulario multilingüe, un vocabulario en castellano, valenciano, inglés y alemán. La parte de inglés y de alemán, bueno, la afrontó mi compañero Rafael, entre otras cosas porque todavía no tengo conocimientos de alemán, pero bueno, este año que viene le quiero poner remedio. Bien, pues, en la didáctica de las lenguas extranjeras, uno de los aspectos más comprometidos, tanto desde el punto de vista de la planificación del currículum como desde el punto de vista de la metodología, es la presentación y desarrollo didáctico de los contenidos socioculturales. Si consultamos las referencias normativas de los diferentes niveles de aprendizaje, podemos comprobar su importancia. Por ejemplo, en el marco común europeo de referencia para las lenguas, dice, el alumno deberá adquirir un conocimiento de la sociedad y la cultura de las comunidades en las que se habla el idioma objeto de estudio, ya que una falta de competencia en este sentido puede distorsionar la comunicación. Esto es muy importante, esta última idea, ¿no? Ya que una falta de competencia en este sentido puede distorsionar la comunicación. De este modo, el texto legal hace referencia a posibles problemas de comunicación en el proceso de adquisición de una lengua extranjera, debido a un conocimiento insuficiente de la realidad sociocultural inmediata. Y subrayo lo de inmediata, porque, claro, digamos que tenemos una cultura general, después tenemos otro marco más concreto, es importante tener una visión amplia de la cultura y saber que hay muchas culturas dentro del concepto de cultura, ¿no? En ese sentido, resulta un principio teórico asentado en el ámbito de la didáctica de español como lengua extranjera la necesidad de planificar la enseñanza de estos contenidos culturales que tienen su reflejo en aquello que la bibliografía especializada, muy poca todavía, ha dado en denominar léxico culturalmente específico, vocabulario de civilización o vocabulario cultural específico. Todos ellos son términos sinónimos. Sin embargo, más allá de la didáctica de las lenguas extranjeras, la atención a este tipo de vocabulario resulta necesaria en multitud de ámbitos de la sociedad. O sea, nos vamos más allá de lo propiamente académico y más allá, ¿no?, de un aula, ¿no? En los que el conocimiento de la cultura compartida puede llegar a ser un elemento de integración y de cohesión en una comunidad humana. Es el caso, por ejemplo, de las instituciones sociales en su función de acoger y de acompañar a personas de diferentes culturas en su proceso de integración en una sociedad nueva para ellas, o el caso de grandes multinacionales radicadas en un país o región con flujos de personal tremendamente variado en su origen, o incluso, en el marco de la gestión política municipal, el concepto de ciudad educadora no puede entenderse sin un intercambio real en ese espacio urbano entre el conjunto de personas y sus respectivas culturas. De acuerdo con la definición propuesta por Luque Durán, las voces culturalmente específicas son aquellas que presentan ideas, ritos, comidas, artefactos típicos y costumbres complejas directamente enraizadas en la forma de ser de una sociedad. En general, se suele hablar, por una parte, de palabras o lexemas libres de cultura y, por otra parte, de léxico cultural específico. O sea, son palabras marcadas culturalmente. No obstante, en ocasiones, tal como nos advierte Luque Durán, no existe una división tajante entre un tipo de palabras y otro. Más bien, se da una distinción entre palabras más claramente culturales y otras menos culturales. Para empezar con algún ejemplo aplicado a la cultura española, lo cultural específico puede observarse en la designación de los distintos tipos de caballos. Por ejemplo, según el color que presentan, existe una variedad considerable de tipos, alazán, caballo de color marrón-rojizo, tordo, caballo que tiene el pelo mezclado de negro y blanco, zaino, caballo yegua-castaño oscuro que no tiene otro color, etc. Son algunos ejemplos. El objetivo principal de nuestra contribución consiste, pues, en ofrecer una serie de reflexiones orientadas a valorar la gran importancia del vocabulario cultural específico en la didáctica de lenguas extranjeras, así como en otros ámbitos de la vida en los que la interculturalidad supone siempre un reto y una oportunidad. Pretendemos con ello llamar la atención de todos los agentes implicados en la enseñanza del español como lengua extranjera con el fin de que se incentive la elaboración y difusión de materiales didácticos que se ocupen de estas voces culturales tan particulares. A este respecto, en esta contribución haremos referencia a un vocabulario cultural específico de la comunidad valenciana, del que ya he comentado. Pasamos a los rasgos generales de esto que se ha llamado en llamar léxico culturalmente específico. El concepto de vocabulario de civilización referido de manera directa a un tipo de producto léxico gráfico de características bien definidas ha pasado en gran parte desapercibido en el ámbito lingüístico hispánico. De hecho, la bibliografía referida a la lexicografía teórica y práctica no contempla la descripción científica de este tipo léxico gráfico. Por ejemplo, en el ámbito alemán sí que se ha desarrollado mucho, pero en el ámbito hispánico todavía tiene recorrido. Un vocabulario de civilización es, ante todo, un nexo de comprensión y de entendimiento entre diversos espacios lingüísticos y al mismo tiempo es nexo de entendimiento y de unidad dentro de una misma comunidad lingüística. Nos interesa destacar especialmente este aspecto de mediador cultural que presenta el vocabulario cultural específico de una lengua dada. El objetivo principal de este tipo de vocabulario es el de proporcionar una explicación breve en forma de definición léxico gráfica sobre una serie extensa de voces culturales las cuales presentan una serie de particularidades muy especiales. En primer lugar, el rasgo característico de estas voces culturales radica en el hecho de que cada una de las unidades que forman el vocabulario cultural de una lengua se ascribe a una determinada esfera o campo temático de índole cultural, de manera que se configura un subconjunto léxico que se sitúa entre el lenguaje de especialidad y la lengua estándar. De acuerdo con la clasificación ofrecida por Stephen Glaser, el vocabulario cultural específico de una lengua puede dividirse en los siguientes campos temáticos naturaleza, ciencia y tecnología, vida doméstica, instituciones, artes y ocio, lenguaje y condición humana con sus respectivas subáreas o subtemas como ven. En segundo lugar, desde el punto de vista de la traducción, quizá este es uno de los aspectos más relevantes y más visibles del léxico cultural específico. Decía que desde el punto de vista de la traducción el léxico cultural específico resulta de gran interés debido a que en líneas generales una gran parte de este léxico no presenta una forma equivalente en la lengua de llegada, sino que se hace necesario recurrir a la técnica de la paráfrasis y en el caso de la lexicografía teórica a la definición lexicográfica a fin de conocer su significado. Por ejemplo, aquí en Valencia manisetes. Una maniseta, claro, es un azulejo, pero claro, ¿eso cómo se traduce? Por ejemplo, albufera. Albufera, pues tenemos no solo en Valencia sino también en Mallorca está la albufera y en Zapobla. Claro, los alemanes, sobre todo los naturalistas alemanes, no recuerdo ahora el título, pero hay un científico alemán de principios de siglo que describió, desde el punto de vista biológico, geológico, la albufera de Valencia. Claro, el título en alemán es Die albufera. Die albufera porque es introducible. Entonces, una pista para reconocer estas voces es que no se pueden traducir. En tercer lugar, otro de los rasgos, más de corte lingüístico, es su fijeza idiomática que presenta gran parte de estas voces. Estas fijezas se traducen en estabilidad gramatical y léxica del conjunto del término cultural en cuestión. Condición esencial está para una interpretación en semántica consecuente. Y, por último, otro rasgo importante de este subconjunto léxico reside en la facilidad con que las palabras culturales clave de una sociedad se transmiten a las lenguas vecinas y, en ocasiones, a lenguas lejanas tanto tipológica como físicamente. Es curioso esto porque, claro, son palabras muy concretas con un concepto cultural muy propio pero tienen la capacidad de traspasar fronteras de una manera asombrosa. Y, claro, también hay que hacer una distinción entre lo que es un préstamo que antes ha sido un extranjerismo y lo que es una voz cultural. Claro, es que no llega a ser lo mismo. Por ejemplo, camerino, que es un italianismo, eso no es una voz cultural específica. O, por ejemplo, parque, aunque hoy nos parezca una palabra del todo castellana, pero empezó siendo un galicismo a partir del inglés. Después, claro, 300 años después, eso lo ha, ¿no?, de alguna manera ha sepultado ese origen. Bien, afirma en este sentido Luque Durán el inglés ha dado al español abundantes términos para deportes. El francés ha proporcionado multitud de palabras de gastronomía o de conceptos de una cultura refinada. El alemán aporta muchas nociones filosóficas. Los italianos han dado al mundo decenas de términos musicales. Dominios como la comida, bebida, vestimenta, instituciones, juegos, artefactos, entretenimientos y creencias son, por tanto, ámbitos en los que existen constantes referencias entre unas lenguas y otras. Se importa no solamente el producto, sino también, usualmente, la designación de origen. De este modo, la lengua española, a lo largo de su historia, ha sido receptora de términos culturales de otras lenguas, pero también ha aportado voces culturales a otros espacios lingüísticos. Y ponemos algunos ejemplos del español que tienen ahí en la pantalla. El Dorado, Hidalgo, San Benito, Toreador, Desperado, Flamenco, Guerrilla, Fandango, Pasodoble, Gringo, Patio, Pronunciamiento, Manzanilla, Rancho, Mate, Gaucho, Siesta, Mantilla, Poncho, Seguidilla, Faena o Matador. Como ven, hay muchas referidas a la experiencia cultural, al área cultural del español de América. Pero, claro, esas palabras, cuando nosotros las encontramos en textos periodísticos en inglés, están, claro, sin traducir. No he querido tampoco llenar mucho la presentación con ejemplos, pero había extraído hace tiempo ejemplos de periódicos norteamericanos e ingleses y se veían esos términos. Bien, ahora me gustaría presentar algunas muestras de léxico culturalmente específico de la Comunidad Valenciana. Son un conjunto de entradas de ese diccionario que tenemos hecho. Bueno, una anécdota que me gustaría también comentar con respecto al diccionario, como he dicho, es un tipo de vocabulario muy poco explotado editorialmente. O sea, hay muy poco de léxico cultural específico publicado en forma de diccionario. En forma de estudios, cada vez hay más, pero en forma de vocabulario, menos. Lo digo porque Rafael Gench, el coautor del diccionario, junto conmigo, fuimos a la institución, en concreto la Dirección General de Política Lingüística de la Chinita Valenciana, que fue la que convocó las ayudas y la que nos concedió la beca. No sé si fue tres o cuatro años después del vocabulario, una vez asentado, y yo estaba doctorándome, por ejemplo, después de Mil Cosas, fuimos allí para ofrecer el vocabulario porque después de dos años ya pasaba a nuestra propiedad intelectual. Y entonces fuimos a ofrecerlo, la consellería, por si tenía interés en publicarlo. No tuvo interés en ese momento, la verdad es que pasó muy desapercibido, nosotros lo intentamos, y es verdad que yo nunca he abandonado la idea de poder publicarlo y no sé si en un futuro próximo, si las muchas tareas me lo permiten, porque claro, esto tampoco es cuestión de improvisarlo, sino que tiene que haber un buen plan editorial detrás. Pero es una idea que siempre la tengo ahí. Bien, pues algunas entradas, tenemos a Rebot, por ejemplo, que hace referencia a la pelota valenciana, como veis. Bueno, está la... La información es básica, como ven, la categoría gramatical, en este caso locución adverbial, el ámbito temático, deporte, y la definición. Esa flechita que ven es un símbolo lexicográfico, además está registrado, tiene propiedad intelectual, porque de hecho es invención de un reconocido lexicógrafo que murió el año pasado, con noventa y pico años, un gran filólogo alemán, Winterhens. Bueno, y como ven, la definición, y después tenemos esa flechita a pilota valenciana que es una remisión a otra entrada que tiene el diccionario de pilota valenciana. O sea, la flecha es una remisión a otra entrada. Eso desde el punto de vista de una publicación electrónica, pues seguramente podría ser un hipertexto para remitir allá. Bueno, después de gastronomía, ajo tonto, por ejemplo, comida típica del Valle de Ayora, muy semejante al Ajetao, elaborado a base de ajos, huevos, aceite y patatas. Cachap, bueno, pues también gastronomía, ¿vale? Consola de Mar, una institución histórica que ya no existe, pero que existió, como sabemos, y que tuvo su sede, digamos, en la Liocha de Valencia, ¿no? Bueno, pues, y después Correfoc, también de festivo hay muchísimo, Cordá, por ejemplo, también la Cordá de Paterna. Claro, lo que nos hemos encontrado también con la elaboración de este diccionario es que como también incluimos las instituciones, por ejemplo, el otro día yo, seleccionando las entradas vi Cervef, pero ya no es Cervef, ahora es Labora. Entonces, claro, hay que ir actualizándolo constantemente y, bueno, los nombres de las consellerías ya, ahí ya, ya hablamos de otro nivel, ¿verdad? Pero bueno, sí que hay instituciones, por ejemplo, Academia de Valencia de la Lengua, que sí que son permanentes, pero sí que es verdad que hay una serie de, por ejemplo, cuando hicimos el vocabulario, la Campus Party estaba en ese momento en auge. Ahora, creo que, todavía se celebra, pero ha perdido un poco de relevancia, ¿no? Entonces, es un vocabulario dinámico que se está moviendo en todo momento. Eso también es muy interesante. Bueno, y otras entradas, la danza del Porroch, en silla, y he querido poner y he querido poner estas dos últimas del Senial Segura y de Salses a Guardamar y de Fraga a Mahó porque, como quien esté un poquito familiarizado con todo el conflicto lingüístico en Valencia, etcétera, etcétera, son como dos lemas de los afortunadamente superado ese conflicto lingüístico entre del Senial Segura, ¿no? por la parte de los secesionistas valencianos y de Salses a Guardamar y de Fraga a Mahó pues por parte de los unitaristas, ¿no? es algo pues muy cultural, ¿no? aquí en la comunidad valenciana son dos conceptos muy potentes y que encierran pues todo un pensamiento, ¿no? Bien, pues paso a las conclusiones o consideraciones finales de todo lo que hemos escrito hasta ahora nos gustaría destacar ante todo estos cinco puntos esenciales en relación con el tratamiento didáctico del vocabulario de civilización. El vocabulario de civilización de una lengua constituye un subconjunto léxico verdaderamente decisivo para asegurar la comunicación en situaciones comunicativas reales. La ausencia de un tratamiento sistemático del vocabulario cultural específico en la enseñanza del español como lengua extranjera puede deberse a su naturaleza y comportamiento no definidos situado entre la competencia lingüística, la competencia sociolingüística y la competencia pragmática. Asimismo, también puede estar motivada esta ausencia por las referencias excesivamente genéricas que nos ofrecen los principales documentos normativos sin unas directrices orientadas a una intervención en el contexto del aula. Hemos de destacar en este sentido la necesidad de que el vocabulario de civilización tenga una presencia más significativa en la delineación de los currículos, en el sentido de una mayor concreción en la exposición de los objetivos referidos a las denominadas competencias generales. El punto anterior ha de propiciar un espacio de discusión y de toma de decisiones a fin de unificar actuaciones comunes y de ofrecer un marco teórico y estratégico al conjunto de profesionales del español como lengua extranjera. Finalmente, esta actuación debe ir acompañada desde un principio de la elaboración de materiales con diferentes objetivos, de la puesta en marcha de plataformas educativas en la red y de la aplicación de recursos informáticos de gran relevancia que se están gestando en la actualidad y que constituyen herramientas de primer orden para la presentación didáctica del vocabulario de civilización y para su explotación beneficio en otros ámbitos como he hecho referencia al principio. Muchas gracias.